Quisiera tocar la versión que hizo el grupo Los Z66 con Lorenzo Santamaría cantando Noches de Blanco Satén Cantas escritas que se rompen después Y la rey de parte siempre es la razón Mi amor de vivir, amor de ti, amor de ti, amor de ti, amor que te quiero Si te quiero, ¿cuándo te quiero? Más en la mano, las orejas se ven Cuando deseo, que así vayamos también Más en la mano, me ha venido a contar Más porque siento así No lo siento callada Más en la mano, las orejas se volvieron a contar Más en la mano, las orejas se ven Más en la mano, las orejas se ven ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!